¡Suscríbete al canal! Para convertir un texto en voz Nos vamos aquí a tools Aquí nos vamos a backfilling converter Aquí le decimos adicionar archivo Buscamos el archivo que queremos convertir Él nos puede convertir PDF Y también archivos de Word Vamos a convertir este que es de Word y que tengo Vamos a abrir Acá dejamos todo igual Pero acá seleccionamos la voz Que creemos, estas voces hay que adicionárselas Son las voces de Loquendo En este caso yo voy a elegir esta de Diego Argentina Seleccionamos Donde Deseamos La voz, vamos a colocarla en el escritorio Aquí seleccionamos el formato Si queremos que salga en MP3 En WMA Vamos a dejarlo en default Que es en MP3 Y le damos en convertir Nos va a volver a preguntar Decir dónde Primero es un proyecto Y ahora le decimos igual En el escritorio Y aquí está realizando el proceso de conversión Ok, aquí ya terminó Le damos Ok Vamos a ver nuestro archivo ya en audio Aquí nos aparecen los dos archivos Le damos al de Word Vemos que este es el texto que debe sonar Y vamos a escuchar el Hola, esto es una prueba de convertir texto en voz Por Matumil Ahí están escuchando A ver si Y esto es todo Es una herramienta bastante útil Ya que puede convertir cualquier texto Nos bajamos el proceso de leer Podemos pasar este archivo A un archivo MP3 Y lo podemos guardar en nuestro celular Y lo podemos ir escuchando como si fuera musical Eso es todo Que estén muy bien Hasta la próxima